¡Suscríbete al canal! Buenos días. Mi amiga me dijo que estaría cool grabar un vlog de lo que hago en una semana. Y dije, pues voy a grabar las partes interesantes porque yo en verdad o me la paso durmiendo o estoy en clase y como y duermo. A veces hago caca, la caca muy pocas veces porque soy un estriño muy rápido, pero sobre todo duermo. Y pues hoy voy a salir a hacerme las uñas, así que ¿por qué no enseñaroslo mientras también os enseño mi vida? Que no es muy cool, pero... Acompañarme a esta triste historia. ¿Ya conocéis a señora mamá? Yo me despertó a temprano y ella se acaba de despertar ahora. ¿Cómo? Y mira, mi padre siempre durmiendo, yo siempre limpio, cocino, me levanto a las 7 de la mañana y míralo durmiendo. Se crees solamente tú. Se crees solamente tú. No tienen vergüenza, son los adultos y no. ¡Hola, Paul! ¡Ay, conchale! ¿Por qué tienes una pesa ahí? ¿Miras, Paul? ¿Qué pesa? ¿Qué dices? El suelo es que no se ve, es que el suelo no hay. Este es mi... Saluda, Paul, estoy haciendo un vlog. Pero no grabes mi habitación destrozada, nega. Ya, bueno. Alguien tiene que ser la oveja de la familia. Negra. Lo pillas porque somos negros. Ah, no, sería blanca. Lo pillas porque somos negros. Me ha dicho nera. Ya, pero me he equivocado. Era el tónico. No. Estúpido. Me voy a vestir cool. Voy a intentar arreglarme el pelo. Seguramente me voy a poner una peluca porque... Mi pelo es muy difícil de peinar y me da mucha pereza, es verdad. Y ya está. Vamos a ir... Vais a ver la casa de mi amiga Genesis y Nixis. Puedo irme en el ojo, es que soy tontita. Camble. ¡Ah, por qué no le he... Mira. Esto, esto es... Vale, pero es otra cosa. Me he quitado las penzas, así que tengo mi pelo natural, obviamente, y me da mucha pereza, esto ya lo dije, peinarlo demasiado. Así que, pues, he cogido la peluca de mi madre. De toda la vida. Y vamos a ver si puedo intentar que se me vea bien. Lo he hecho otras veces. Ay, qué y, qué y. Me he hecho las prigenas. Ok. Chí, qué y. Aparcado Bueno, seguramente me voy a poner una camisa por dentro Porque si no me voy a morir de frío Hola, Nixis, ¿qué tal? Mira, ella es Nixis Hola, hola Os enseño, bueno, esa es mi mascarilla Esto no os lo enseño Que por cierto, estaba atrapado en mi pelo Mirad, aquí está, donde podéis contactarla Esa es mi mano Esa de ahí, ¿la veis? Gordita y negrita Y bueno, pues ella lo tiene todo así, aquí No sé si esto está No sé cómo va esto Pero está muy bonito O sea, lo hace desde su casa Y está súper cool Así que podéis venir, que es en Parla Y ayudar a mi amiga A montarse A apoyarla en su negocio Top Cools Ahora veréis cómo hace las uñas Es tan bien cocina que me caigo Todo natural Como si yo no estuviera aquí El sencillo es con 30 euros Si quieres pestaña, 5 euros más Y con el Full Cools Cream 50 o 60, como queráis ¿De qué estás hablando tú ahora? De los maquillajes que te dije antes Qué idea Es un poco... Expensis Porque las pestañas ¿Te duran más o solo son pegadas? ¿Esto es que mi madre lleva unas dos semanas? Ah, entonces, jocáis ¿Cómo ha pasado? ¿Cuál es el directo? No, no es un directo, es un video Está haciendo patacones ¿Dónde está el joven? ¡Hala! Mira, es la única comida Que la metes en agua Y luego en aceite Y no te quema Pues a yo no entiendo Un solo, chaval A ella me quema, te lo juro ¡No, no, 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 no! Va a ir a abrir la puerta Es una única Tato rápido Y cosas así ¿Es azul? Una línea roja en medio y estrella. Uy, me gusta, me gusta. Puedes poner una L. Aquí sí. Vale, pues mirad, así han quedado. Si esto se quiere. Vale, ahora sí lo veis mejor, porque antes no podía. Están muy bonitos. Mirad, está ella. Vale, ella. Ha salido virola como antes. No, no, no. Y pone, o sea, N, M, pues ya sabéis mi nombre y mi apellido, así que eso. Wow. Bueno, se supone que tenía que haber grabado un poquito más, pero al final nos quedamos. Nos metimos en charlettes, hicimos muchísimas cosas y llegué a mi casa como a las 11 y pues me acosté y me dormí y no hay más. Así que me despido así, mediante unas fotos Toculs y este TikTok ya que estoy. Espero que os haya gustado. Si es así, darle me gusta, compartir con vuestros amigos y suscribiros para más. Pues ya está, esto ha sido todo. Así que, bye.